Bueno, recuerden los ingredientes que tenemos, tenemos la ullama cocida, ya se cocinó la ullama, tenemos las cascaras de chontadudo, no utilizamos la pulpa, solamente las cascaras, bueno, pongámosla acá porque está, ponerla acá, y se bajó el fogón, mientras hacemos las arepas, seguimos con la bebida caliente, ya tomamos té, ok, dejemos que caliente un poquito el aceite, para que coloquemos las arepas, entonces recuerden, las arepas se arman mojando un poco las manos en aceite, o un poco en agua, para armarlas bien bonitas, arepas muy tiernas, muy deliciosas, con ullama, cáscara de chontadudo, un poco de harina, tienen queso, mantequilla, si quieren echarle huevo le echan, si quieren licuar en leche la ullama y la cáscara de chontadudo, pues queda muy suave, muy deliciosa, pero te quedan más blanditas y más difíciles de armar, sí, más difíciles, mejor así, está así muy bien, mire, ullama, súper nutritiva, ¿qué hace la ullama? Ayudarnos a construir tejidos, es un regenerador y renovador de tejidos, nos ayuda también a renovar la piel, una piel, por ejemplo, en quemaduras de la costa, cuando uno va a la playa y al mar se quema, o una que madura en la cocina, se puede reconocer, que tú también dictas cursos de bionutrición, ¿no? Sí, señora, sí. Y pueden visitar tu comedor de comida sana, bueno, cuéntame, ¿dónde dictas los cursos? O llamándote a este teléfono que tenemos acá, cuéntame. Así es, hacemos comida sana, bionutrición, es nutrición para la vida, nutrición y calidad de vida para todos nosotros. Entonces, llamándote al 340-6700, se comunican contigo y dictan los cursos también de esta comida sana, es muy importante porque, imagínense, mucha gente quiere saber más, o con el recetario de Amazonas, quieren también saber cómo preparar, que si les queda alguna duda, pues pueden llamar a Lucy, al 340-6700 en Bogotá. Digo en Bogotá porque nos ven de muchas ciudades y de muchos países, entonces es importante aclararles que es en Bogotá. Bueno, ya estamos aquí asando arepas de Auyama. ¡Qué delicia! Entonces aquí las tenemos, arepas deliciosas, muy sabrositas, y aquí las tenemos ya listas, nuestras arepas para tomar un buen desayuno. Tenemos en el libro del Amazonas muchas recetas, el ceviche de contaduro, el ceviche de otros vegetales que se cultivan allá en la selva, tenemos estofados, guisos, preparaciones con yuca, con plátano, con árbol del pan, con todos los frutos que también están en el interior del país. Bueno, si quieren ustedes aprender de comida sana, pueden llamar al 340-6700, donde les pueden enviar los productos, los recetarios, todo lo que les hemos mostrado hoy en nuestro programa. Llamen entonces al 340-6700 en Bogotá o entren a la página que es naturalezavida.hotmail.com naturalezavida.hotmail.com o alucioyos.yahoo.com Bueno, ya saben que de esta manera ustedes pueden conseguir el recetario, pueden conseguir el diccionario también, todo esto. Bueno, miren las arepas, Lucecita, cómo están quedando de ricas. Maravillosas. Ahora que las hagamos aquí, pues, con este calor, sabor de hogar y al calor de... Delicioso y sobre todo, bueno, y aquí ya veo un buen plato de arepas. Ay, no, Luce. O sea que Luce nos ha traído para todos ustedes, porque ya todo el canal se va a venir acá, todas quieren probar esas deliciosas arepas de choclo. Miren, arepas, miren, arepas, choclo. Parecen arepas de choclo. Parecen arepas de choclo, pero chontaduro. Auyama, chontaduro, la masita con queso, con lo que ustedes tengan en su casa. A mí me las hubieran mostrado así y yo te decía, uy, son arepas de choclo. No, chontaduro, algo que no hemos probado. Así es. Arepas de chontaduro y auyama. Recuerden que el chontaduro solamente utilizó la cáscara del chontaduro. No se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Vibra dietaria, llena de minerales. A mí me hubieran dicho el chontaduro, yo utilizaba la pulpa del chontaduro, no la cáscara. Claro, imagínate. Y toda la vitamina está en la cáscara. Y aquí están las arepas, vamos a hacer la colada de plátano en una carrerita, ya está lista y ya la tenemos lista. Vamos a retirar todo esto, vamos a una pausa y ya volvemos entonces para hacer otro delicioso desayuno con estas arepas de chontaduro y auyama. Y una riquísima colada, miren que nos están enseñando cómo comer sanamente y variado, porque no tenemos que comer siempre lo mismo, nos están dando muchísimas opciones. Y en el libro de recetas del Amazonas, muchísimas más opciones, ¿verdad? Así es, así es, Luz, miren cómo aprendemos de cosas. Y estas arepas las hacemos con la yuca, con la calabaza, con la berenjena, con todos los alimentos, frutas, verduras para desayunos saludables. La alternativa, un desayuno saludable. Bueno, recuerden que la vitamiosa, el té que nos enseñaron hoy a preparar, estos frutos rojos, todo esto nos va a dar energía, salud, en fin, llamen si quieren tener más información al 340-6700 en Bogotá. Y si quieren hacer recetas diferentes, sanas, con productos muy nuestros, como son los del Amazonas, pues aquí les recomiendo las recetas amazónicas. Llamen entonces al 340-6700. Bueno, Luz, ahí nos va a hacer otro desayuno porque quiere que variemos, que comamos más energía. Exactamente. Más fibra para el cuerpo. Estamos utilizando la cáscara. Un día de estos hacemos más recetas con cáscara y sobre todo recetas con la cáscara de plátano. Bueno, dicen que la cáscara tiene más vitamina que la misma fruta, ¿no? Claro, claro, tiene que tener más fuerza para sostener este gran tesoro que tiene adentro que es el plátano. Vamos entonces a licuar este plátano, le ponemos lulito y piña de una vez para más fibra. Piña con enzimas como la ananaína, la bromelina, el agua, el oxígeno que tiene la piña. Vamos a ponerle esta piña en la licuadora para que podamos hacer una bebida energética y saludable. Un lulito y ya aquí vamos, mientras licuamos, este lulo lo vamos a poner ahí. Le da un sabor absolutamente exquisito y se la comen más fácilmente. Pueden servirla no solamente agregándole jugo de lulo o de piña, sino que también le podemos poner maracuyá con cáscara y todo para darle fibra a nuestra alimentación. Fibra, ¿qué es lo que necesitamos? Para limpiar el cuerpo, depurarlo, purificarlo, drenar todo lo que se nos queda. Entre más residuos tóxicos, más problemas tenemos. El material de desecho tiene que salir de nuestro cuerpo. Bueno, entonces los invitamos también a inscribirse a los cursos de bionutrición y también atiende consultas sobre nutrición. Llamen entonces al 340-6700. Nudo. 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 Bueno, yo veo que tú lo pones que a hervir. ¿Qué tenemos aquí? Panela. Tenemos clavitos, clavos. O sea que lo que licuaste lo llevas a la estufa. Claro, lo llevamos a la estufa. Con panela, clavos, canela y hojas de naranjo. Dejamos hervir un poco estas hojas de naranja, naranja agria, tres hojitas. Las ponemos ahí en el fogón, ya está listo, hirviendo el agua acá. Y luego con la panela, los clavos, la canela, las hojas de naranjo, le vamos a agregar una pizquita de sal. ¿Todo? Todas las preparaciones dulces deben llevar el equilibrio, una pizca de sal. También para hacerla mucho más agradable. Le ponemos la bebida de plátano. Ay, no la puedo sacar. Está como durista. Está bien. Ay, está bien dura esta. Bueno, listo. Entonces, vamos acá a poner este plátano acá hasta que esté ya espeso y listo. Él empieza a hervir, se pone cremoso, la panela se disuelve y nosotros ya tenemos acá la bebida lista. Bebidas para personas débiles, cansadas, nerviosas, que se les adormecen las piernas, que tienen hormigueo, calambres, el potasio que tiene este, este, un alimento tan absolutamente energético como es el plátano, nos va a dar energía, energía pura. Ya nos queda así. Ya nos queda así. Para nuestro cuerpo. La colada. La colada. Sí. Una vez hierve. Sí. Queda así. De esta manera. Y nos lo vamos a comer con esas arepitas deliciosas. Y con arepas de plátano. Imagínense esta colada tan deliciosa. Sí, pero nosotros vamos a invitar a todas nuestras teleamigas y teleamigos interesados en desintoxicar su cuerpo, en comer sano, llamen entonces al teléfono 340-6700 en Bogotá o entren a la página naturaleza vida arroba hotmail.com. Los esperamos en un próximo programa, yo sé que ustedes van a quedar muy interesados en aprender a comer sanamente, a cómo curarse de muchas enfermedades con alimentos sanos, entonces vamos a tener más adelante otros programas donde vamos a estar ayudándoles. Bueno, Lucía, ha sido un gusto tener aquí en el programa. Salud para ti con este súper alimento. No, qué delicioso. Refrescante, energético, maravilloso para las personas que quieren estar sanas y llenas de armonía, felicidad, bienestar, paz. Delicioso. Lo que tratamos de hacer aquí en este programa es que ustedes vivan bien y saludablemente. Bueno, muchas gracias por su compañía y los esperamos en un próximo programa. La arepa, Lucía, porque tenemos que probar esa arepa de chontaduro. Imagínense que esta arepa es deliciosa, a mí se me olvidó que las cascaritas de naranja también sirven para la colada, mandarina, naranja, entonces le eché a esta coladita a una leche amaranto y a otra cáscara de mandarina.